Qué rollo gente seria, el día de hoy estamos en el gimnasio, vamos a hacer hombro, para que crezca el lobo del grupo, así que, te voy a enseñar la rutina, o no? Empezamos con la rutina de hombro, vamos a hacer premilitar en frente, vamos a inventar 12, pero vamos a hacer mixto, vean nomás No bajamos todos, no? Allí mismo hacemos el movimiento, vámonos, vámonos Agarren una mancuerna que puedan hacer todas completas, que no anden ahí tambaleándose El chiste es que las hagan bien, ahí yo si tengo errores, pues yo los tengo, pero para que ustedes no los tengan Aguíntense una, un peso bien, para que hagan bien los movimientos Y que les calen, que sientan como trabaja el músculo La gente me cansé, machín Lo vamos a alternar con, remo a la barbilla Remo a la barbilla, cerrado Primero lo vamos a inventar cerrado, vamos a hacer 7 Recuerden, un peso, que puedan hacer las cosas bien, para que no se lastimen Ahorita vamos a cambiar el agarre, porque vamos a hacer 7 y 7 Agarramos al vierto, y seguimos, otras 7 Tranquilón, hay que hacer, no llevamos prisa, hay que hacer las cosas bien Mira, que crezca, que crezca el trapecio Ay mamá, a darle, a darle, si no hacen cara no vale, no Así que, vamos a hacer laterales Laterales con mancuerna, nos vamos a aventar unas 15 Igual, recuerden Un peso, el cual puedan hacer los movimientos bien Mira, 1, 2, tenemos que hacer 15 plebadas 15 sin llorar A darle, a darle Terminamos y nos vamos a aventar los laterales ahora, pero en máquina Igual, nos aventamos otros 15 Hacemos bien el movimiento Igual, ven que yo no estoy usando tanto peso para hacer bien los movimientos y terminar bien la rutina Ya que domine más peso, pues ya le vas metiendo más peso, ahorita no te desespere, vamos a darle con calma, mijo Hay otro ejercicio que sí los puedo hacer con más peso, pero, chiste de terminar bien Vamos a hacer frontales con mancuerna Lo vamos a alternar, mira, vámonos Vámonos, vámonos Le damos, le damos sin llorar, sin llorar Esto es el fallo, esto lo vamos a hacer al fallo Para que Se reviente el músculo Recuerden, la alimentación es lo más importante Si haces ejercicio De nada sirve si no te alimentas bien Yo no me alimento bien Pero ustedes, aliméntense bien Terminamos Y nos vamos a ir al no ser En cogimientos, en máquina De estos igual nos vamos a aventar al fallo Pero un movimiento bien El chiste es que hagas bien los ejercicios porque no te lastimes A darle con todo Con todo Yo voy a empezar a cuidarme para hacer Para meterle con todo Para que vean los resultados Le voy a estar grabando casi todos los días Para que vayan viendo el trabajo que uno está haciendo A ver si crece Vamos a hacer jalón a la nuca Que se reviente el hombro Aquí también trabajamos la parte del trapecio Ahí está el chicharrón Está grabando y va a salir Ni modo Cogimiento Esto nos vamos a aventar entre 12 a 15 Y ya está grabando Víjalo Cogimiento Cogimiento De la nuca De ahí Lo que vamos a hacer Vamos a hacer play Invertido Jalamos Y apretamos Jalamos Y apretamos Que se sienta el rigor ahí sin llorar aparte esta rutina es tranquila lo está haciendo tranquila ya van a ver ejercicio ya van a ver más adelante ya van a ver otro ya más más brusco con más peso y todo el rollo pero el chiste es hacer las cosas bien primo que nada hace unos 3 días de cardio quedó el hombro el hombro